Soy Gente Sebas desde el 2010, mi teacher favorita es la teacher Nathalie. Para mí, Soy Gente Sebas ha sido una experiencia muy agradable, llena de mucho aprendizaje, donde he encontrado nuevas amistades y profesores excelentes que te apoyan y motivan a seguir adelante para culminar esta anhelada MED. Yo soy Gente Sebas.